En el Control Master DJ, el Capri Mírame de frente y dime, que hice que me duele tanto Mira al cielo y te imaginas, que la alegría que ilumina el día Se ha congelado porque no te tengo Dime por qué te alejaste, no comprendo la razón Tantos momentos felices y hoy la tristeza solo me acompaña En el silencio de mi habitación Imagínate que paso de la risa al llanto Y hasta hoy nunca en la vida había llorado tanto Imagínate preferiría la soledad Aunque te mueras pidiendo que te vuelva a amar Dime que la lluvia ha caído por error Y que ya no hay tiempo para poderme explicar Que no sientes frío aunque yo te veo temblar Voy a hacerme loco porque te espero otro amor Dime que me quieres y que pronto volverás Que aunque no sea cierto también fingir esperar Mánchame la vida con un juramento en vano Que me pides que haga mientras me sueltas las manos Dime que me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca niegues que yo te amo Hoy busco la manera de llegar a su casa Quizá como entretexto para verla de nuevo Porque desde aquel día que la vi no he podido Sacarla de mi mente si ella es tan diferente Y poder ver sus ojos que ayer me cautivaron Y robarle una sonrisa como la estuve pensando Contemplarle a toda, toda de pies a la cabeza Soñar que la estoy besando Y que ella me conceda jugar con sus cabellos Percibir ese perfume que corre por su cuerpo Esperar la despedida para robarle un abrazo Tomarle de las manos Y poder decirle que ella es mi vida Y amarle con todas las fuerzas de mi alma Y hablarle con todas las fuerzas de mi alma Porque ella es mi vida Y poder ver sus ojos que ayer me cautivaron Y robarle una sonrisa como la estuve pensando Contemplarle toda, toda de pies a la cabeza Soñar que la estoy besando Soñar que la estoy besando Te fuiste amor Y me dejaste sin ninguna explicación Sabiendo cuanto yo te amaba No pensaste en mi Ni un momento Jamás pensé Que así tan fácil Tú me fueras a olvidar Si nuestro amor Era lo único en la vida ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Mi vida Dime, dime, dime ¿Por qué te fuiste? Si sabías que te amaba Si mis caricias, si mis besos Yo te daba Sin medida Sin medida Dime, dime, dime ¿En qué otros brazos yo podré curar la herida? Que tú has dejado Siempre me entie aquí en mi alma Mujer querida Miguel Tampayo Y su linda Omaida Ese es el amor Hoy creo que es mejor Ni acordarme de tu vida Para no lastimar Para no sangrar Más esta herida Que llevo en el pecho por ti Si a ti Yo te quise dar Ese amor que creí Merecía Pero me equivoqué No debí confiarme De lo que decías Que yo era tu amor Tu verdadero amor Y te entregaste a mí Tan confundida Y no pensé jamás Que fueras igual A esas que quieren hoy Y ya mañana olvidar Porque creí que eres diferente A todas las demás que me daban amor Más no sinceramente Porque creí que eres diferente Y hoy tengo que sacarte de mi corazón De mi triste corazón De mi triste corazón Que tanto te quería Y hoy tengo que sacarte yo De mi corazón De mi triste corazón Que tanto te adoraba Que tanto te adoraba Porque creí que eres diferente A todas las demás que me daban amor Más no sinceramente Más no sinceramente Porque creí que eres diferente A todas las demás que me daban amor Más no sinceramente Más no sinceramente Más no sinceramente Y te confieso y te juro que ya casi me mata la soledad Que he perdido por ti hasta la identidad Que he rezado para poder olvidarte y no puedo Que no me alcanza la noche y el día para poder ordenar tus recuerdos Que hace tiempo no sé qué es la alegría y tu perfume se durmió en mi cuerpo Que por las noches presiento tus pasos y es un tormento porque tú no has vuelto Por las mañanas despierto llorando y me maldice tanto sufrimiento Y luego busco refugio en tus fotos pero tus fotos no pueden hablarme Y luego busco refugio en tus fotos pero tus fotos no pueden hablarme Pero tus fotos no pueden hablarme Hablarme Lucy, eres mi vida Yo sé bien que aunque paso tanto tiempo Si quizás te vuelvo a verme estremezco Yo sé bien que aunque paso tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían se marchó a mi me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, ámame otra vez Quiereme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez DJ Capri Está bien Sabía que un día iba a pasar No pensé Que tan pronto llegara el final Tu partida Ha dejado mi alma en pedazos Ya está haciendo Que no podré seguir sin ti Puedes irte muy lejos Pero en mi vivirás Puedes volar muy alto Un día regresarás Puedes venir llorando Yo te consolaré Ven mañana si quieres Aquí te esperaré Porque te juro que yo no sé Qué pasará si tú No vuelves No vuelves No regresas No regresas A mi vida Me matará el dolor Lo sé Si no decides regresar No tardes Vuelve pronto Para amarte Ven 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 Que sin ti No puedo seguir Ven Ven Que sin ti Ya no hay vida Ven Que sin ti No puedo seguir Ven Que sin ti Ya no hay vida Ven Para mi compañera Papi Poto Y Dulce y Marilio Ven Me encontré en la magia de un verso Una tarde de invierno que te vi pasar Tú no querías aceptar Que germinaba algo grande en tu pecho por mi amor Desde aquel preciso momento Vives en mi pecho y solo si no estás Y es imposible callar Que desde entonces es difícil la vida sin ti Desde entonces no podré borrarte de mis coches Desde entonces no hay un sitio donde no se encuentre tu voz No, no, no hay un verso donde no esté grabado tu nombre Dios del cielo Yo pregunto si esto que siento no es amor, señor Ahora vives en mi mente Mágica pasión que me atrapa Eres dueña de mis sueños Porque hasta en mis sueños habita Si algún día llegara a perderte Seguro se pierde mi alma De esas cosas no las pienso Y soy yo saber que eres mía Porque yo te quiero Así como tú me estás queriendo Y no hay tiempo Ni distancia que a nosotros nos pueda separar Dios del cielo Bendice a este amor que es puro y bueno Dios te ruego Que nuestro camino no se interponga la maldad Que tal vez te tienes que marchar Y yo me quedo solo Deseando que el momento de partir Y se detenga en el reno Las horas ya se largas con infierno Si no estás conmigo Un día es tan lento Parece un siglo Sé que me va a encontrar la mañana Sentado en la cama Ya no podré dormir Sucede siempre que me tienes que dejar Que diera porque desde este momento Nunca más temarte Cada mañana poder besarte Ya yo no puedo seguir así No lo resiste mi corazón Si tú me amas quédate aquí Que sea por siempre tu habitación Cada segundo de soledad Es un infierno que llega a mí Que quema y siento que hace morir Y no lo vivo cuando tú estás Por Dios Que después de decirte amo Lo más bonito en la vida Es pronunciar tu nombre No sé Pero quiero vivir contigo Que tuyo sea mi destino Por Dios vuelve a mis brazos Ven aquí Que yo no puedo seguir así No lo resiste mi corazón Si tú me amas quédate aquí Que sea por siempre tu habitación Por Dios Que sentimiento Me envidia Tan solo acuérdate Acuérdate Que solo para mí vivías Que solo para mí reías Y ahora te duele No son cosas mías Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate Acuérdate De ese tiempo Tan bonito Volviera otra vez Acuérdate De esos besos Que nos dimos Hasta enloquecer Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate Y vaya Andrés Al verón Con sentimiento Cuando sientas Que es largo el camino Cuando ya no tengas Un amigo Piensa en mí 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 Porque ahora todo es diferente Ya no soy aquel que ante la gente Dándose un fuerte golpe en el pecho Juraba no llorar por amor Ignorante Ignorante recorría el mundo Dejando en cada sitio Un poquito de mí Ahora veo que todo es diferente Ahora sé por qué nunca me olvidé de ti Nunca imaginé que fueras tú La que con un beso me enseñó a querer Nunca imaginé que fueras tú La que con un beso me enseñó a querer La que con un beso me enseñó a llorar Piensa en mí 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 amor Piensa en mí Yo los vi sonriendo juntos Cantando y bailando Hablando de cosas tan lindas Piensa en mí Que conmigo jamás pudo hablar Ya la he visto darle un beso Y me he estremecido El dolor que me da no tenerla Y en mis brazos poderla besar Hoy recuerdo que un día Fui feliz junto a ella Y ahora todo ha cambiado Se alejó de mi vida Ahora tiene otro novio Ya me tiene olvidado Y al pensar que ya no volverá Y ahora al saber que de mí ya se va Una lágrima siente en mis ojos Yo que nunca pensaba irá Que soledad al tenerla ante mí Que me da rabia mirarle otro amor Que se me ocurre llevarme el alero Donde ninguno nos va a separar Y no sé qué va a ser de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el serlo fue Me haga robarte un beso a ti Yo que hará capricho de este amor Querer que vuelvas Querer que vuelvas Y no sé qué va a ser de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el serlo fue Me haga robarte un beso a ti Yo que hará capricho de este amor Querer que vuelvas Junto a mí DJ Gabri Luisa y Natalí Las medisas de hoy Porque tienes que decir que yo Fui quien arruinó tu vida amor Para que tantas mentiras Siempre te entregué mi vida amor Y tú solo me diste el dolor Así es la vida Así es la vida Quiere multiplicar tu falta Diciendo que yo te fallé Vamos, canta, pesa, me mata Tú sabes que nunca lo haré Ahora vienes Ahora vienes tú Ahora vienes tú A decir que fui yo Quien tuvo la culpa Qué débil fue tu amor Que cambiaste pasión Sin razón alguna Si te di lo mejor Si te di lo mejor Me entregué mi pasión Que alcance la luna Que tiene tu corazón Que hace sentir dolor Aquí en la ternura Es muy triste Seguir sufriendo Por culpa tuya Solo hiciste De mi camino Un laberinto Es muy triste Que anden diciendo Que tú eres buena Solo pido Que en tu camino Vaya tinieblas Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi alma Con tus recuerdos en las mar Y tu retrato allí colgado En la pared Con tinta del pintalab, que en mi pañuelo se ha quedado No olvidaré, tu aroma aún no se ha marcado De aquella almohada en que jugamos, la última vez Ay, te escucho tu risa, yo siento tus pasos, ya no sé qué hacer Perdóname si te fallé, perdóname si estás herida, si causé un dolor Dentro de ti sin astilé, tus sentimientos no lo quise hacer Perdóname, linda es tu sonrisa, la recuerdo Yo me duermo acariciando aquella almohada, la confundo con tu cuerpo Y despierto siempre te busco en la cara, si soñé que tú habías vuelto Ay, no, no, solo sueño, no, 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 solo sueño Si te hice sufrir yo no me acuerdo, solo sé que yo te di ternura Tú llevas mi nombre allá en el pecho, mis caricias y mis besos No olvidarás Yo llevo tu nombre en pie y en el alma y le pregunto a mi nostalgia Tú me andarás Ay, no, 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 te olvidaré Tú no, no, te olvidarás Ay, no, 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 te olvidaré, mi amor Tú no, no, te olvidarás Ha llegado el final, ya lo sé Y aunque mucho nos duela, es lo mejor No podemos mirarnos de forma igual, porque tú lastimaste nuestro amor Lo mejor que en mi vida encontré, vaya Dios que un día me falló Curaré mis heridas y me iré, buscaré ser feliz con otro amor Si seguimos podemos lastimarnos, y lo que menos quiero es hacerte daño A pesar de la angustia que me has dejado, sería tapar el cielo con las manos Sería mentir si digo que aún te amo, pues has matado todo lo que he sentido Y es una locura si te digo te amo, porque no podemos olvidar el pasado Se murió invierno, que te puse en las manos, que todo es verano, eterno verano Se murió invierno, que te puse en las manos, que todo es verano, eterno verano Tengo que estar de para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió, sin verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber que estando lejos pensaste en mi, nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí, de todas las noches que me la solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad, ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, yo siento miedo, quiero en tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti, quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi, nada me importa porque quiero volverte a amar Y van antes, salvos pensaste en mi, nada me importa Deje de amarte, te saqué de mi mente Me costó bastante, pero siempre lo logré Te sorprenderás con él y sin mi amor Si estoy contigo otra vez, es por pasión Te sorprenderás en el instante que te besé y no te besé igual Y comprenderás que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar Que confiada estás, que mi amor ya lo mataste y ni cuenta te das Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más A fin de ser que a ti, lo mismo te da Como tienes otro amor, lo mismo te da Te sorprenderás en el instante que te besé y no te besé igual Te comprenderás que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar Dice que está arrepentida Que el fiel no besó que sin querer me enamoró Y aquí termina la historia Y aquí el bonito recuerdo Poco a poco se borró Que se escapó de sus labios Aquel que quiero que suavemente susurró Mi sepultó en el pasado Aquel bonito recuerdo Que no olvido yo Y ahora quisiera morir Al verla con el que ella dice su gran amor Pero no tiene su mirada el miedo De pronto fue que te gustó No tienes que decidir Sigue engañándote Sigue engañando tu amor Y oculta la luz de tu silencio Verás que en ti habrá dolor Piel sin alma Piel sin alma, piel sin alma eres para mí No tienes corazón Tu arrogancia, tu arrogancia te hace feliz Juegas con el amor Piel sin alma, piel sin alma eres para mí No tienes corazón Tu arrogancia, tu arrogancia te hace feliz Juegas con el amor ¿Por qué ofensa si tanto amor te di Todo lo bello por un rumor que en realidad no es cierto que va Tal vez tú piensas que yo regreso a él de todo el pueblo Que tú y yo éramos novios predilectos, no es verdad Dime mujer, si tú crees dime ya lo que han dicho de mí y de tu vida ¿Quién comentó que eso no importa ya? Se ha manchado mi amor por mi mentira Digan lo que me digan, yo no haré caso porque te quiero Aunque me ignores por otros errores Solo el sentir envidia, sientan cizañas en tus amores Quieren mi alma, que lo perdone Si tanto amor te di, todo lo bello por un rumor que en realidad no es cierto que va Que yo regué en voz alta en todo el pueblo Que tú y yo éramos novios predilectos, no es verdad Lo que yo nunca dije hoy acaba mi amor Que castigo señor por el quererle amar Y en Medellín, Iván Andrés Calderón Y en la paz, Iván Andrés Calderón Me cuenta que un hombre lloraba Se oyó que decía Se fue y me dejó, me abandonó Y ahora, lo mismo me pasa Lo siento alegría Todo en mi cambio Dicen también Que cuando un hombre llora Lo mejor es acompañarlo en sus peras Porque así es la mujer Cuando le prometen todo Que le bajan la luna y todas las estrellas Me pasó a mí también Me pasó a mí también Me dejaron solito, solito Me quedo hasta que vuelva a ella Ella me enamoré Ella me enamoré Y si no viene a ayudarme Quedará en la historia Mi triste condena Pero no voy a llorar Aunque no aguante el dolor Sé que algún día volverás Y aunque se pase el tiempo Te sigo esperando con el corazón Sé que te hablaron mal de mí Que soy aventurero Solo contigo soy feliz Y por eso te espero Solo contigo soy feliz Y por eso te espero Para mi niña linda Mi mañana te entrego a ti Mi esperanza y esta ilusión Que guardo aquí en mi pecho De poderte ver Toma lo que quieras En mi vida no hay reserva Para ti mi amor Para ti mi amor No tengo temor Para entregarte el sentimiento Que hay en mi interior No tengo temor No tengo temor Para entregarte el sentimiento Que ha nacido aquí en mi pecho Puedes notar que soy sincero Cuando levanto mis ojos al cielo Y te digo que eres todo lo que tengo Mi sol y la luna que alumbra las noches Eres la sonrisa que calma mi llanto Si cierran los ojos Podrás comprender que te quiero y te amo Más que a mi existencia Lo único que quiero es sentir tu presencia Que nunca me falte Yo quiero adorarte No quiero perderte No quiero perderme de ti Te quiero Mira bien Ese destino que dejaste atrás Tal vez seré el bueno Presiento que Un día tu vida quedará sin luz No es que yo quiera verte tropezar Es que ya lo estoy viendo Tanto que paraba yo atrás de ti Y a ti todo siempre te daba igual Ahora vienes con que no eres feliz Que tú nunca me quisiste cambiar Ahora vienes derechito hacia mi Como si nada te voy a perdonar Hasta el cargo que yo nunca existí Dios es grande y ya te pude olvidar Lo que yo te daba era amor Y tú solo me diste ilusión Ay que soledad viví yo Cuando yo te amé y tú a mi no De amigos nada más escuché Bien claro lo pudiste decir De amigos nada más está bien Entonces que me ruegas a mí Puedes coger tu camino mejor Que yo me voy por el mío es mejor Puedes coger tu camino Que yo me voy por el mío es mejor No soy culpable de todo esta vez Por eso aspiro que me den la razón Yo la engañé Pero por falta de su amor Era mi novia de carticas no más Porque conmigo nunca quiso salir Su libertad La disfrutaba sin mí Yo no me aguantaba más Y embriagado salía a publicar Que sin novia estaba yo No fue difícil enfrentarme a mi destino No fue difícil seguir por el camino En busca de otra mujer Ella sonreída Quizás con quien andará Y yo con mis heridas Llorando en soledad Ella sonreída Quizás con quien andará Y yo con mis heridas Llorando sin parar Porque Volvió de nuevo el dolor Y la tristeza también volvió A mi alma A mi alma Volvió de nuevo el dolor Y la tristeza también volvió A mi alma A mi alma Me han contado que te han visto por ahí Caminando por las calles y al llorar Que tu risa está perdida Que te sangran las heridas Que preguntas por mi vida Y nadie te quiere contar Si pudiera enamorarte yo lo haría Pero no puedo olvidar Que hay otro amor Que me vio jurar un día Que su vida no estaría Que sola nunca estaría Y nunca le voy a fallar Ella tiene todo, todo Lo que a mi me hace maldad Porque ella es mi locura Ella es una aventura Ella me lleva al cielo Solo con un te quiero Como un niño pequeño Me miente y yo le creo Tanto tiempo Esperando una llamada Una sonrisa Que aún conservo su perfuno En mi camisa Es la prueba del amor Que yo te tengo Que han pasado Tantas cosas en su vida Y en mi vida Que ahora quiero dormir Por siempre a su lado Para que siempre me brinde Una sonrisa Ella tiene todo, todo Lo que a mi me hace falta Porque ella es mi locura Ella es una aventura Ella me lleva al cielo Solo con un te quiero Como un niño pequeño Me miente y yo le creo La, 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 la Mi gran amor, mi vida Eras Me duele ver como te entregas A cualquiera Eras Una ladrona Y es mi amor Lo que te llevas Y ahora Por Monterrey Newt Yo te placer Mi vida Yo tengo el corazón Nerido Por haberte amado Tanto Y me duele Y me duele Hasta la vida De lo mucho Que te extraño Tú no sabes Lo que duele Cuando pasas A mi lado Yo me muero Aquí de frío Y a ti Te abrigan Otros brazos Mi gran amor Mi vida Eras Me duele ver como te entregas A cualquiera Eras Una ladrona Que es mi amor Lo que te lleva Es terrible Percibir Que te vas Y no sabes El dolor Te has dejado Justo a mi Te he llevado La ilusión De que un día Tú fueras Solamente Para mí Para mí Muchas cosas Han pasado Mucho tiempo Fue la duda Y el rencor Que despertamos Al ver Que no nos queríamos No, ya no Ya no nos queríamos Y ahora estás Tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí Oh, para mí ¡Eso es! Los viajeros Románticos Tú llegaste a mi casa Encontraste ahí mi cama Con codijas y colchón Un ropero casi nuevo En la mesa estaba el radio A un ladito y tocador Tal parece que te veo Con tu vestidito nuevo En tu suéter de algodón Arreglándote el cabello Y pintándote los labios Para besarme mi amor Como no tenía trabajo No te di pa' lo del gasto Ni lo del televisor Hoy que vuelvo No te encuentro Me dijeron los vecinos Que te fuiste en un camión La casita está bonita La dejaste limpiecita Le pasaste el trapeador Solo que está muy solita Sin un mueble Y barredita Y barredita Me dejaste bien pelón Oye Brian Sanz Vale de León Y la familia Contreras A bailar la cumbia Más de pronto Escucho un grito Que me dice Muy bonito Ya llegaste corazón Y me siento avergonzado Porque sé que ha regresado Que el empeño Vienes hoy Y es el maldito perico Que dejaste por olvido Y que imita bien tu voz Al momento Pego un brinco Y le rompo todo el pico Pa' vengarme de tu amor Más de pronto Escucho un grito Que me dice Muy bonito Ya llegaste corazón Y me siento avergonzado Porque sé que ha regresado Que el empeño Vienes hoy Y es el maldito perico Que dejaste por olvido Y que imita bien tu voz Al momento Pego un brinco Y le rompo todo el pico Pa' vengarme de tu amor Que triste quedamos El perico y yo 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 Que triste quedamos El perico y yo